La, 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 la La, 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 la Lo estoy viendo en tus ojitos y en ese brillo que hay en tu cara De mí estás enamorada, pobre de ti, creyendo que me engañabas. Y sé que me tienes miedo porque la gente de mí te habla. Diciendo que soy un bala, pobre de mí, si tú eres quien me dispara. Pues no me temas mi amor, que aquí murió un vividor, herido por el fulgor de tu mirar. Cazado fue el cazador y amarradita tu amor, seré más santo que los santos y el autor. Me gustan las muchachitas entre los quince y los veinte. Yo soy un tipo exigente, pobre de mí. Y tú ya cruzaste el puente, pasaste los veintiuno. Aunque te quites alguno, pero te quiero como ninguno. Pobre de mí, levántame ya el ayuno. Cazado fue el cazador y amarradita tu amor, seré más santo que los santos y el autor. Tú no me temas mi amor, que aquí murió un vividor, herido por el fulgor de tu mirar. Cazado fue el cazador y amarradita tu amor, seré más santo que los santos y el autor. Cazado fue el cazador y amarradita tu amor, seré más santo que los santos y el autor. Cazado fue el cazador y amarradita tu amor, seré más santo que los santos y el autor.